Hola a todos y todas, en este vídeo hablaremos sobre el ciclo de la violencia conyugal. El ciclo de la violencia fue analizado por Leonor Walker en 1979, aportando así una nueva forma de entender la relación que existe entre un maltratador y una mujer maltratada. Así, el ciclo de la violencia ayuda a explicar cómo llegan a ser víctimas las mujeres agredidas, cómo caen dentro del comportamiento de indefensión aprendida y el por qué no intentan escapar de esta situación. Encontramos que el ciclo de la violencia está compuesto por diversas fases que se producen de manera secuencial y cíclica, es decir, cuando finaliza la última fase se vuelve a iniciar la primera y así sucesivamente hasta que este círculo se rompa debido a una denuncia o a la intervención de una tercera persona. Concretamente está compuesto por tres fases que pueden variar en tiempo e intensidad para la misma pareja, pero también entre distintas parejas. La primera fase, aumento de la tensión, está caracterizada por agresiones de baja intensidad, se producen gritos, pequeñas peleas, la tensión se acumula y se produce un aumento de la violencia verbal. La mujer intenta controlar la situación haciendo todo lo posible para que el agresor no descargue la tensión contra ella. Trata así de calmarlo, incluso lo justifica y encubre frente a otras personas. En la segunda fase, incidente agudo de agresión, tiene lugar una descarga incontrolada de ataques y amenazas que hacen que haya un incidente agudo de agresión. Toda la tensión acumulada en la fase anterior es descargada en esta segunda fase, produciéndose agresiones físicas, psicológicas y o sexuales. En la última fase, luna de miel, se caracteriza porque desaparece la violencia y la tensión. Llega a la calma. Así, el agresor se muestra cariñoso, amable y arrepentido por lo ocurrido. Intenta que la mujer no lo abandone por medio de la manipulación afectiva, haciéndole ver su arrepentimiento y asegurando que no volverá a ocurrir. En esta fase, hace difícil que en ocasiones la víctima denuncie la situación, ya que el amable y cariñoso comportamiento de su pareja le hace pensar que ha sido un hecho aislado y que no se volverá a producir la agresión. Tras esta última fase, se vuelve a la primera, iniciando de nuevo el ciclo de la violencia conyugal. En cualquier caso, debemos tener presente que siempre hay salida y que está en manos de toda la sociedad luchar y acabar con todo tipo de violencia. Y hasta aquí este vídeo en el que hemos podido repasar las principales características que tienen lugar en las distintas fases del ciclo conyugal. Nos vemos en el próximo vídeo.